¡Alegrate, alma triste! ¡Dice! Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado en esta noche. Este servicio, y sigamos alegrando con el Ministerio Musical Fuego Pentecostés. ¡Qué daros vecinos! Y esto dice... ¡Y un, dos, tres, va! ¡Alegrate, alégrate, alégrate, alma triste! ¡Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen! ¡Alegrate, alégrate, alégrate, alma triste! ¡Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen! ¡Dice! ¡Alegrate, alégrate, alégrate, alma triste! ¡Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen! ¡Alegrate, alégrate, alégrate, alma triste! ¡Y gózate, y gózate, y gózate con los que dicen! ¡Dice! ¡Dice! ¡Vámonos, fíjate, alégrate, 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 alégrate! ¡Dice! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.